Maduro y Dinámico, en la nueva Mesa de Análisis. Aquí estamos de regreso, en línea directa. Estamos en la primera emisión de este miércoles 16 de noviembre, ya en la Mesa de Análisis. Y esta mañana le damos la bienvenida, le agradezco que haya aceptado la invitación al presidente del Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Sergio Torres, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor. Muy bien, gracias a Dios, a la orden. Saludo a Armando, a Juan, a Jesús, y sobre todo a la extensa audiencia que tiene línea directa. Muchas gracias. Y sobre todo, la Mesa de Análisis. Gracias, gracias. Bueno, se va a poner buena la mesa también hoy. Jesús, ¿cómo estás? Jesús Rojas, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días a nuestro invitado, buenos días a los compañeros, y por supuesto, buenos días a la audiencia que nos escucha. Eso, se va a poner buena la mesa porque es un pajador así nato. Sí, 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 no se anda ahí este por las ramas. A ver usted nada más que... Se me hace que va a estar bueno el programa, ¿sí? Esperemos. Juan, Ordórica, ¿cómo estás? Muy buenos días, Víctor, Sergio, compañero de la mesa, amigo de la producción, y hello, estima audiencia, que hoy miércoles nos escuchan, saludos y un abrazo. Eso es, Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a Víctor Torres, es un gusto saludarte, Sergio. Gracias. Bienvenido a la mesa, Jesús, Juan, compañeros de la producción, y gente que nos escucha aquí, nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y? Más hallacito de nuestras fronteras, que mucha gente, Víctor, amablemente nos sigue. Y nosotros muy agradecidos por ello, que efectivamente estamos más allá de Sinaloa, más allá del país, incluso en esta audiencia en varios países, principalmente en Estados Unidos, una gran cantidad de paisanos que nos sintonizan y nos ven a través de redes sociales. Gracias por compartir esta transmisión en vivo. Estamos presentándoles aquí, sí, así de carne y hueso, los dirigentes de los partidos políticos con opiniones directas, sin... Tampujos. No, y además sin discurso escrito, sí. Aquí puede traer tarjetas y ver datos y todo esto, pero aquí queremos ver qué contestan de vote pronto sobre este tema que es tan importante para todos los ciudadanos, la reforma electoral, la defensa del INE. Abrimos la mesa. ¿Por qué no fuiste a la marcha el domingo en defensa del INE? Nosotros decidimos no asistir a la marcha en defensa del INE, Víctor, para dejar que fuese la sociedad, gente en su gran mayoría que no tiene nada que ver con partidos, que no tiene nada que ver con gobierno, gente que trabaja, empresarios, estudiantes, amas de casa, profesores, pero decirte que mi esposa, mi hija, sobrinas, primas, allá anduvieron, allá anduvieron en la marcha como salió mucha gente de Culiacán y prácticamente de todo el país. Y fueron miles a la marcha, pero hay millones que apoyan el INE, que apoyan a la democracia, que no asistieron. Eso es. Jesús, abrindo la mesa. Sergio, yo te pregunto. Dice, o decía los convocantes a la marcha, que al INE no se toca. No se toca ni con el pétalo de una rosa. No hay nada que cambiar en el instituto. Yo creo que no son los tiempos, Jesús, para una reforma de gran calado, vamos a decir, en materia electoral. Obviamente que debemos de ver el tema de los gastos de operación que tiene el INE, que es lo mejor revisarlos y puede haber ahí algunos ahorros. Pero a escasos 18 meses, querer hacer una reforma, querer que por medio del voto se elijan a los consejeros del Consejo General del INE, a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el ver el tema de los financiamientos, el ver el tema prácticamente de quién va a organizar las elecciones, yo creo que eso no lo podemos permitir. Por los tiempos, sobre todo. Yo creo que después que pase el 24 es un buen momento para tocar el tema. Ahorita no, ahorita está muy polarizado el país y ahí ya la sociedad, Jesús, le mandó un mensaje al presidente que ahorita deje las cosas como esté, que el INE no se toca. Dijiste ayer, ¿ya estuvo bueno papá? ¿Eso le dijeron? ¿Ya estuvo bueno papá? Sí, porque... ¿Qué significa eso? Pues que la gente ha decidido tomar la calle, tomar la plaza pública, alzar la voz, ponerle de cierta manera un alto a las ocurrencias del presidente, a la prepotencia del presidente López Obrador. La gente se cansó de esas descalificaciones del presidente López Obrador, de todos los objetivos descalificativos que le hace a cualquiera que piensa diferente a él. Y algo muy importante en la marcha es que mucha gente que marchó el domingo habían marchado con López Obrador en marchas anteriores. Que ya la gente, ya desde mi punto de vista, ya se cansó. Y él mismo motivó esta presencia ciudadana en las calles, en la plaza pública. Y pues bueno, yo creo que no le midió el agua a los tamales, como se dice, ¿no? Eso es saber, Juan. Bueno, dices, Sergio, que la gente ya se cansó y ya quiere enfrentar de alguna manera esta reforma del presidente, pero vimos un movimiento ciudadano bastante tibio. En la Ciudad de México no vimos a los dirigentes marchar, ya nos explicabas por qué, pero no crees que es una posición bastante tibia. Vimos, por ejemplo, el PRI, el PAN, PRD, haciéndolos llamados. Estuvieron la marcha, pero no en plan protagónico, estuvieron como uno más. No le jugó al tibio movimiento ciudadano al mantenerse al margen, no convocó a la marcha, no vimos a sus liderazgos enfrentando al presidente de esa manera y se esconden y como que se hacen agua. ¿Por qué movimiento ciudadano tuvo ese papel? Mira, Juan, si alguien ha sido congruente y que tiene que ver con consistencia entre el decir y el hacer en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en Movimiento Ciudadano, checa cuáles han sido las participaciones de los diputados y diputadas, senadoras y senadores del Movimiento Ciudadano. El senador Dante Delgado lo dijo desde un principio, cuando se empezó a tocar el tema de la reforma electoral. Desde ahorita les digo, todos los senadores y senadoras del Movimiento Ciudadano, diputadas y diputados, vamos a votar en contra de la reforma electoral porque es regresiva, porque atenta a la autonomía del INE, porque atenta a la democracia y dijo, hay que dejar a los ciudadanos para que sean los ciudadanos, para que no haya protagonismos, porque algunos de esos que tú mencionas es la crítica que les hizo el presidente a la marcha. Entonces, yo estoy contento porque el ciudadano fue de manera voluntaria, no hubo un solo acarriado y la gente iba como hormiguitas porque yo vine a dejar a mi esposa y a mis hijas al catedral y dije, va a ser un éxito porque la gente se iba estacionando. Entonces, ¿no te hubieras querido quedarte cuando viste eso? Pues me dieron ganas pero dije, quiero que sea la sociedad organizada, la sociedad civil la que alce la voz y eso es bueno para el país, ¿no? Fue mandato nacional de no ir a la marcha de los dirigentes. No fue mandato porque, por ejemplo, Leticia Serrano ahí anduvo y que secretaria general de Movimiento Ciudadano aquí en Culiacán, hubo gente de Movimiento Ciudadano marchando el Mazatral, marchando el Mochis. ¿Entonces lo dejaron libre? Lo dejaron libre. Lo dejaron libre en el sentido de que los dirigentes, vamos a decir, estatales nos mantuviéramos cautos pero que sí invitáramos a compañeros, a amigos, ¿no? Bien, Armando. Sergio, la del domingo era una marcha ciudadana y no para los partidos argumentó el líder nacional de Movimiento Ciudadano ante Delgado. Fue un llamado que hizo a su subuesta política, a todos ustedes, pero desatendieron el llamado Salomón, el diputado Salomón Chertarizky, Chertarizky, bueno, algo así, yo no soy ruso, Rocío Vanquels, Horacio Fernández, Castillo, Mauro Garza y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo, no muevas la cabeza, no me interrumpas, Luis Donaldo, Colosio Riojas, iba a ser Murrieta, ya murió, el hijo, entonces, y los que sí atendieron el llamado fueron el propio Dante, que no fue, no desfiró, no marchó, y los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García, al igual que los coordinadores parlamentarios Jorge Álvarez Maynes y el senador Clemente Castañeda, ¿cómo interpretas? ¿Por un, obediencia a la línea o independencia partidista por parte de los que desatendieron el llamado de Dante? Es que el movimiento ciudadano, Armando, no se dan líneas ni se dan órdenes, ese fue un posicionamiento del dirigente nacional y él también dijo en otras entrevistas que podía asistir cualquier dirigente que así lo deseara siempre y cuando sin protagonismo, sin estar al frente, entonces, gente decidió no ir y otra gente decidió ir, yo fui los que decidí no asistir yo. ¿Atendiste el llamado de Dante? No, fue una decisión propia mía. ¿Hay independencia entonces? Claro, somos un movimiento plural, incluyente, progresista y tú checa, actuamos, actuamos de manera libre con criterio propio y yo lo dije desde un principio cuando algunos medios me preguntaron, yo en lo personal no voy a asistir, yo, pero a amigos, a familiares que quieran asistir, obviamente lo pueden hacer, te digo, yo ya vi a mi esposa, ya vi a mi hija, una que estuvo en Guadalajara, que vino este fin de semana y fue a la marcha, fueron sobrinas mías, primas mías, ahí están las fotos, ahí salen en algunas fotos de las redes sociales y pues bueno, llegaron contentos. Fue politizada la marcha por más que digan que no. Mira, cuánta gente política fueron a la marcha, fueron mínimos, no podemos que porque fue fulano, sultano y perengano, vamos a tachar que fue una marcha politizada cuando fueron cientos de miles de ciudadanos que no tienen nada que ver con los partidos, entonces fue una marcha ciudadana, ciudadana y el que más convocó a la marcha fue el propio López Obrador con esas ofensas a la sociedad que no ves que lo viste el lunes enojadísimo porque él se cree el rey de las marchas, el rey de la calle, y hoy le tomaron la calle y le tomaron la plaza pública ciudadanos y ciudadanas Manuel Cloutier fue ya un politicazo y seguimos Jesús una de las propuestas Sergio es la reducción del presupuesto de los partidos políticos los partidos políticos tienen un gasto pues para sus actividades ordinarias y unas actividades digamos que en tiempos de campaña pues aumenta cuál es el presupuesto que tiene y esa pregunta se le echa a todos los partidos políticos que han circulado por acá cuál es el presupuesto del movimiento ciudadano y en qué se gasta ese presupuesto el movimiento acá y si están de acuerdo por supuesto en que reduzcan los partidos políticos es que la reforma Jesús que ha presentado Morena y López Obrador trae varias trampas y una de las trampas es esa porque dice le vamos a quitar el financiamiento público a los partidos cuando no hay año de elección prácticamente dejarlos inactivos para que no hagan su trabajo para que no tengan ese contacto con los ciudadanos para que no sean contrapesos López Obrador estuvo del 97 al 2013 en el PRD y en algún tiempo fue su dirigente ahí recibió cerca de 8 mil millones de pesos el PRD hace cuando se formó Morena antes de ser presidente López Obrador y dos años después Morena ha recibido 9 mil millones de pesos como partido como diría el clásico y donde estaba López Obrador quejándose del financiamiento público a los partidos 17 mil millones de pesos ha gozado López Obrador en los partidos en Sinaloa recibimos aproximadamente 750 mil pesos al mes al año son más o menos 10 millones nosotros cuando llegamos hace un año no teníamos prácticamente ninguna oficina en ningún municipio teníamos un poco abandonadón aquí por el malecón viejo hoy tenemos oficinas tenemos dirigentes tenemos estructura en 15 municipios entonces son trampas que ha puesto el presidente López Obrador porque a López Obrador no le gustan los contrapesos por eso la gente salió a defender al INE porque dice dice la gente ocupamos contrapesos nos ha costado mucho construir la democracia y no la pueden quitar de un de un plumazo otro tema también que trae una trampa Bill es que sean los ciudadanos los que elijan a los consejeros y a los magistrados entonces otra trampa es que dijo que iba a quitar a las pluris y eso es mentira las está aumentando todos los diputados van a ser pluris entonces digo yo si ahorita que son diputados por un distrito no regresan al distrito no no gestionan a favor del distrito entonces con quien van a tener compromiso entonces te digo quienes van a llegar a diputados con esa propuesta de López Obrador los hijos de los dirigentes de los partidos los compadres los amigos puro compromiso personal entonces yo creo eso no pasaba en el PRI cuando estabas en el PRI pero en mi caso no porque yo cuando fui diputado tuve que demandar al PRI no 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 tú pero eso no pasaba en el PRI cuando estabas en el PRI pues no sé si pasaba porque yo no estaba cerca del poder nunca he estado cerca del poder no había hijos de políticos de diputados si había pero hoy hoy Juan sería una lista no podemos estar de acuerdo en ese porque eso es un retroceso yo estoy de acuerdo en que vean los gastos de operación del INE porque yo creo que debe de haber manera de tener unos ahorros pero han dicho no es que la operación del INE sale muy caro pues eso es relativo el INE cuesta más o menos 20 mil millones ahora va a costar 15 porque ya le quitaron 4 mil 500 del presupuesto pero el año pasado en el 21 la 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 Pemex perdió 232 mil millones entonces no hay que irnos con la finta pregunta muy puntual Movimiento Ciudadanos si no tuviera recursos públicos al menos en Sinaloa pudiera sobrevivir o no como partido político sus militantes o sus simpatizantes estuviera muy complicado estuviera muy complicado porque porque hay que visitar los municipios hay que ir hay que pagar rentas de las oficinas hay que comprar computadores hay que pagar teléfono y eso originaría que recursos ilícitos y muy probablemente del crimen organizado lleguen a los el pan lo hizo por décadas el pan lo hizo por décadas si pero nosotros aquí en aquí en Sinaloa vamos iniciando vamos iniciando y ahorita ya estamos en la conversación pública pero hace un año hay que decirlo prácticamente Movimiento Ciudadano en Sinaloa no existía y eso todo mundo lo comete vamos a una pausa en radio justo al minuto de 40 y vamos a regresar en radio y nos quedamos en redes sociales sin comerciales seguimos hablando aquí en la mesa sobre la reforma electoral con el presidente del Movimiento Ciudadano Sergio Torres que por cierto ya le están llegando aquí algunos comentarios y preguntas de la audiencia vamos ahorita con eso también y nos quedamos aquí con Armando Ojeda vamos a la pausa en radio me da la pauta acá producción para quedarnos en redes sociales en los 3-4 minutos del corte y regresamos con Sergio Torres Información Confiable Segura y Profesional Línea Directa Información de Verdad con Víctor Torres Línea Directa Bueno aquí estamos quitamos a Carlos para que no nos interrumpe el audio de los comerciales Armando nos quedamos contigo Sí Sergio bueno por más que hablemos de que apolítica la mancha es una politizada y tan así que estamos siendo testigos en redes sociales de un agarrón muy fuerte entre el diputado Jorge Álvarez Maynes y el líder nacional del PRI Alito Moreno este Jorge Álvarez Maynes en su cuenta dijo que la reforma de AMLO ellos van en contra Movimiento Ciudadano aún en contra aún que esté pactada por el PRI entre el gobierno y el PRI se enojó Alito y le dijo los calificó a tu partido de hipócritas traidores y títeres de la cuarta transformación qué opinión te merece este encontronazo entre estos dos personajes mira el coordenador de los diputados de Movimiento Ciudadano Álvarez Maynes sí ha sido congruente y desde un principio dijo que iba en contra de la reforma sí Alito Moreno pues quién es Alito Moreno el dirigente nacional del PRI en qué concepto lo tiene la ciudadanía los mexicanos Alito Moreno porque para ganarte la confianza de la gente tardas años pero para perderla la pierdes muy rápido Alito Moreno ahorita debe ser uno de los políticos más señalados por los mexicanos de traidor de falta de palabra de incongruente Alito Moreno lo dice en el propio PRI es un gandalla Alito Moreno es un pícaro se acaba la posibilidad de una alianza entonces al 24 Movimiento Ciudadano y el PRI con Alito Moreno pues es que con Alito Moreno nadie se quiere juntar pues es que prácticamente apesta por sus actos Alito Moreno no puede andar en la vía pública porque es denostado por la sociedad porque es un político de hace 50 años piensan que por tener un cargo se van a reír de la gente van a humillar a la gente entonces Jorge Álvarez Maynes lo único que le dijo fueron verdades y el otro Alito Moreno hace poco puso un tweet de hace 10 años lo sacó a relucir tratar de golpear sin fundamento la gente no le cree está muy desgastado Jesús no bueno y me imagino que conoces bien a Alito Moreno por tus tantos años de militares en el partido revolucionario institucional me imagino que compartieron en más de alguna ocasión espacios es un liderazgo que viene desde el tiempo ¿cuántos tiempos estuviste en el PRI? Jesús una de las causas por las que me salí yo del PRI es precisamente por Alito Moreno y lo dije y lo dije públicamente yo no ratifiqué mi afiliación partidista cuando hubo unos eventos y hay algunas notas en los medios porque vi como Alito Moreno estaba destruyendo lo que con muchos años había construido el PRI para delegar en los estados entonces como partido no te fue mal fuiste presidente municipal fuiste diputado local fuiste diputado federal por la vía de mayoría ciertamente pero bueno es un partido que te prestó ese espacio para poder nos apoyamos mutuamente porque mira cuando fui diputado federal tuve que demandar al PRI nacional ante el tribunal electoral para poder competir porque me perdieron los papeles entonces fui diputado gracias a la gente gracias a la sociedad cuando fui presidente municipal nunca había habido una convención municipal distritales yo ahora tuve que ganar tuve que recibir el apoyo de la gente y por eso fui presidente entonces pero nosotros también le rendimos le rendimos cuentas pero por eso me salí del PRI porque vi que el PRI en lugar de ir avanzando Jesús iba para atrás aquí estamos de regreso del corte en radio estamos acá sin comerciales en redes sociales hablando Sergio Torres de Alito Moreno que le ha dado hasta con la cubeta esta mañana aquí nos se merece el doble aquí el tema es que precisamente por esos personajes sin prestigio ya vimos como lo increparon ahí cuando estaba la marcha ahí estaba Mario Samora pues es que que opinas de Mario Samora aguantame tantito aguantame tantito aprovechamos no se se for ahí bueno en esta situación que no se te olvide la pregunta nada más aquí vamos con la audiencia rápidamente ojalá nos puedas dar respuestas rápidas para darle rápido la vuelta nos queda nos queda de programa de 15 minutos más o menos con respeto al señor muy bonito ciudadano que si tuvieras la oportunidad Sergio de hacer cambios en el INE cuáles puntualmente serían los cambios y le interesa a Rafael saber si estás de acuerdo en bajar sueldos yo creo que se debe revisar y sobre todo los gastos de operación del INE eso es José Orduño puros impresentables marcharon en la marcha marcharon en la marcha tal cual claro que fueron muchos políticos Fox Alito Margarita Marco en fin la gente no lee la iniciativa solo van a repetir lo que el INE que el INE no se toca ¿estás de acuerdo que la gente no está informada de lo que representa la iniciativa? mucha gente está informada fíjate porque la gente dice no ocupamos un INE autónomo no queremos a un porrista como consejero o como magistrado del tribunal electoral de Morena y de López Obrador queremos que siga siendo autónomo la gente si está informada mucha gente ¿no? Ángel Jiménez dice Sergio fue congruente porque decidieron que los ciudadanos estuvieran ahí se hicieron a un lado los dirigentes de partidos no todos pero bueno de decisión personal son muy intencionales incluyentes dice es plural trae buenas opiniones aquí MC traes un operativo acá mira es que MC Víctor es el partido que están volteando las mujeres y sobre todo los jóvenes si aquí dice Luis Rey que no tienes vergüenza que tú sigues siendo priista de corazón yo estoy como dirigente de Movimiento Ciudadano y mi objetivo es trabajar para que la gente vive en mejores condiciones de vida y que le vaya bien a Sinaloa eso es a ver Juan si ahorita que si que pienses de Mario Zamora pero en este en este contexto para ponerlo en contexto ahorita que hablabas de Alito Moreno y esta parte de que el PRI no es confiable Movimiento Ciudadano si se mantuvo congruente con la parte de la violencia más bien perdón de mantener no mal literación mantener al ejército en las calles y el PRI no en ese sentido tú confías en que Mario Zamora que es el sinaloense que tiene el voto digamos él y Paloma Sánchez son los únicos sinaloenses que podrían tener voto se va a mantener firme en este caso de la reforma que piensas de eso y que piensas viendo los antecedentes pues no confío hasta que demuestre lo contrario no confías entonces en el PRI en esta situación en el voto de Mario Zamora no confías es que Mario Zamora le dijo a todos los medios que iba a votar en contra de la ampliación para que el ejército estuviera en las calles lo dijo y a todos los medios al que no lo entrevistaba de todos modos les decía y se encontraba alguien y le decía y traicionó a la gente la gente que confió en ellos Mario lo que lo que votó en contra es para que fuera hasta el 28 aunque siguiera pero si votó a favor votó a favor pero había dicho que iba a votar en contra la pregunta es la siguiente le das el beneficio de la duda en esta o ni siquiera tiene el beneficio de la duda el beneficio de la duda se la doy esperemos que no le falle a los sinaloenses otra vez eso es Jesús ya entraste Jesús mira una de las cosas que te quería contar los ciudadanos repudian el gasto excesivo de los órganos electorales de los partidos políticos de los gobiernos que luego se les ocurre hacer cosas que no tienen ni fondo ni sentido en ese en ese contexto creo que los partidos hacen una gran reflexión por ejemplo que te queda después de tanto tiempo ver por ejemplo aquel gasto por el cual fuiste muy criticado en el tema de los morrines por ejemplo o sea gastar en eso ganar superficialidades en cosas que yo creo que esas son las cosas que le molestan verdaderamente a la gente Jesús mira que bueno que me lo preguntas porque haya aparecido un tirano porque a lo mejor nunca lo aclaré yo te digo cuánto se invirtió en ese programa para los niños un dinero que yo conseguí del gobierno federal porque yo si gestioné yo si conseguí muchos millones de pesos fuera del presupuesto para arreglar Lobregón Escobedo La Colón para hacer el puente de allá del parque 87 para hacer el el puente blanco y y hacer muchas obras junto con el gobernador Malova que que también nos apoyó hicimos muchas cosas el drenaje más de 100 calles pavimentadas rescatamos el centro histórico conseguí yo dinero y para los morrines ese programa para ayudar a los niños al ver que los niños desean más cuando sean grandes ser punteros ser malandrines que estudiar que tener un buen trabajo que hacer deporte dije hace falta un programa para los niños hay programa para las para las mamás embarazadas para los adultos mayores para las mujeres violentas para todos hay programa y para los niños no había conseguí ese programa ciento exactamente ciento sesenta y dos mil pesos ciento sesenta y dos mil pesos aquí han encontrado almacenes que se les han perdido treinta millones de pesos en medicina cuánto costó la cancelación del aeropuerto internacional de la ciudad de México cuánto se aumentó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles que no funciona cuánto sobreprecio traen el Trel Maya la refinería Dos Bocas que no refina nada esos son los temas eso fue un programa para niños pensando en lo mejor que tenemos como familia que son nuestros niños este no es el tema no es el tema pero pues el personaje da para eso Sergio Torres fíjate que alguien te pregunta aquí que si dónde cuando fuiste presidente municipal yo no sé si lleva jiribilla la pregunta la gente tú sabes que la gente manda nos debemos claro por la audiencia prepara no no es nada por la audiencia estamos aquí ustedes ustedes mandan que si dónde compraste aquellos arbolitos perdidos porque es que alguien quiere comprar un arbolito de esos para navidad le voy a preguntar a la gente de servicios públicos porque ellos vieron ese tema y aparte en esos programas que era luz solar con luz solar como eran eléctricos si eléctricos eléctricos pero en esos programas también hay que decir calzapato las empresas de Jesús Vizcarra manjarrés impresores hubo donaciones de esas empresas para apoyar el programa de los niños el de los morrines hubo un evento público donde más yo creo no sé si aquí apoyaron pero muchas empresas apoyaron ¿por qué? porque la gente la que no estaba metida en los partidos acuérdense que fue un año en el dos mil dieciséis cuando era el tema electoral cuando habíamos alzado la mano cuando estaba todo politizado pero gente que no tenía nada que ver con los partidos se sumó a la campaña porque vieron que lo único que estábamos haciendo es un programa para los niños pues no ves que los niños ahorita de diez doce quince años ya andan a las drogas se salen de la escuela no respetan a sus papás no respetan a los maestros pero un programa para que para y aparte no era nomás el monito había todo a una logística de trabajadoras sociales de psicólogos de la dirección de seguridad pública municipal que iban a las escuelas a los niños de primero segundo y tercero año el morrín era el personaje pero era un programa y otra un programa Víctor que no le costó un solo centavo al pueblo de Culiacán porque yo que si gestioné muchos millones porque ahí están las obras ahí están las acciones compramos patrullas compramos camiones recolectores de basura y vean las obras cuántas obras y vean qué obra se ha deteriorado que digan mira la obra que se hizo en la administración de Sergio no sirve chequen el obregón se ha funcionado chequen los puentes le pusimos alumbrado la costerita a la entrada a Costa Rica hoy no la prenden bien bueno entonces Sergio Torres se defiende es que nomás nos dedicamos a trabajar nosotros eso es bueno ahí están los hechos nos quedan cuatro o cinco minutos rápidamente respuestas cortas Juan si si bueno preguntas cortas si si igualmente todos los alcaldes terminan haciendo un todos los alcaldes terminan diciendo que hicieron muchas horas ahí están los hechos si si yo me sumé les voy a dar un dato como dijo el otro día chequen en qué administración de los últimos doce años ha habido menos homicidios en Culiacán menos robo de vehículo y menos robo al comercio datos del sistema nacional de seguridad pública la pregunta veamos el tema va a seguir por la por la senaduría o no va por la senaduría yo lo he dicho ya lo he declarado lo he dicho en eventos nacionales no es una prioridad para mí ni una intencionalidad yo lo que quiero es construir una alianza porque ocupamos que Morena deje de ser gobierno porque no sirve no da resultados pone puros pretextos puro polarizar y ahí está y pues bueno ahí está el informe de Rocha qué resultados hay le ha quedado de ver a Sinaloa bien estamos cerrando Armando oye Sergio hacia el 24 ya estamos metiéndonos en la política hacia el 24 aquí ya hay gente que se ha manifestado por algún candidato tu ex amigo Menecio Cuen ya está con Adán Augusto López ya dice que está Augusto es que Menecio lo traía juido el gobernador y fue y se cobijó con Adán Augusto porque porque es el secretario de gobernación para que le detuviera algunas situaciones por pura conveniencia por eso dije tu ex amigo no 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 a ver rápido somos amigos somos amigos en la realidad a ver el programa termina en dos minutos la pregunta y tú no tienes ya candidato en el Movimiento Ciudadano que te parece Luis Donaldo Colosio Riojas a ti Luis Donaldo Colosio no es solamente el mejor de Movimiento Ciudadano es el mejor de todos los que los que pueden ser candidatos presidenciales en el 2024 Luis Donaldo Colosio tiene un buen perfil está joven está siendo buen presidente allá en Monterrey y checa como salen las encuestas no ha gastado un solo centavo no ha recorrido el país no ha pagado publicidad y no ha dicho ni siquiera todavía que quiere ser presidente y sale empatado con las corcholatas de López Obrador que tienen dos años y que ya no tienen techo para crecer y Luis Donaldo le queda mucho techo y es bien visto en el PRD y es muy bien visto en Acción Nacional y obviamente muy bien visto en Movimiento Ciudadano cerramos Jesús 30 segundos pues la meta la meta electoral de Movimiento Ciudadano por cuantas pluris van para el próximo proceso nosotros estamos trabajando primero y vamos muy bien Jesús en construir la estructura electoral y la estructura de activismo político para los primeros tres meses del año próximo ya vamos a tener dirigencias en todos los ayuntamientos y nosotros no estamos pensando en las pluris estamos pensando en ganar por tierra en ganar por mayoría y como te digo y lo digo abiertamente he platicado mucho con Roxana la dirigenta de Acción Nacional que se me hace una buena dirigenta he platicado con Oner el dirigente del PRD que se me hace también buena persona porque estamos construyendo y estamos abiertos a construir una alianza para ganar posiciones por tierra para ganarnos el apoyo de la gente pues el PRI hay que ver primero como evoluciona ojalá y que se animen y le den las gracias a Alito bueno con esto nos vamos mañana viene el dirigente del PRD por cierto aquí a la mesa Sergio muchas gracias por estar aquí no hombre gracias a ti Víctor gracias a Jesús a Juan Armando y sobre todo la audiencia y al equipo de producción es la mesa de análisis muchas gracias y gracias a la producción en todo el estado a los compañeros reporteros reporteros por cierto si algo sucede en las próximas horas ya lo saben lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales y si nos permiten regresamos a la una de la tarde con más noticias en línea directa información de verdad pásenla bien la mesa de análisis nueva edición evolución que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México línea directa con Víctor Torres con Víctor Torres